Para beneplácito de muchos o de todos según lo quieran ver, me he animado a leer mangas más seguido, ya que es algo que muchos me piden y que sinceramente he evitado porque los fanáticos del mundillo japonés por lo general son muy tóxicos conmigo o por lo menos los que he conocido y me he topado. Pero dije que más da, este es mi canal y ya hablo de lo que se me de la gana así que comenzarán a ver la sección de mundo manga más seguido. Sin embargo, siguiendo nuestra filosofía trataré de leer historias menos conocidas o comerciales aunque tampoco dejaré del lado del wechonen para enfocarme en algunas historias alternativas dentro del mercado de los mangakas, así que va a pasar algún tiempo en el que me vean hablando de Naruto, Dragon Ball y muchas historias más. Tal vez pasen unos 10 años antes de que haga una reseña de One Piece y puede que para ese entonces haya hecho un par de reseñas de los yoyos, el cual les prometo algún día leeré. Pero en lo que llega a ese lejano y futurísimo momento, en esta ocasión hablaremos de un manga que siendo sinceros me provocó algo de asco, pero que deja un mensaje o por lo menos intenta dar un mensaje en contra de un problema que actualmente sigue persistiendo en la sociedad y el cual muchos pasan desapercibidos. Incluso me sorprende que no haya tantos movimientos en contra de esto porque ciertamente la mentalidad ha ido cambiando poco a poco. Shibuto Iunano Fukugokite o Includes Cold Fat en su traducción al inglés o Gorda para los amantes del español. En verdad me encanta como en español no se molestaron para nada y en hacer una traducción literal y optaron por una palabra muy sencilla que resume toda la historia. En fin, este es un manga creado por la mangaka Mojoko Ano para la revista Shufuto Seikatsusha del sello Shukan Josei, publicado en 1997, perdón si pronuncie mal alguno de estos nombres. El cual pertenece al género Josei, o sea el equivalente femenino al seinen, por lo que nos presenta historias más dramáticas y maduras. La historia nos presenta a Noko Hanazawa, quien tiene sobrepeso pero para ella no es el fin del mundo, ya que tiene una vida normal y al fin y al cabo disfruta de la comida, tiene novio y un buen trabajo. No obstante, debajo de esa imagen de mujer fuerte se esconde una joven que lucha constantemente contra ella misma. Para Anoko, el ganar peso significa perder poco a poco un destello de felicidad en su vida y a su vez un poco de integridad laboral, ya que en esta lucha interna debe lidiar contra sus temores para ganar confianza y amor propio. Algo que puede ser una tarea imposible, sobre todo frente a una sociedad que no quiere mirarla sobre su propio hombro, así que seremos testigos de su propia odisea. Debo advertir que esta no es una historia con final feliz, pero para muchos si una que tiene moraleja, o sea que te dejo una lección por aprender ya que gorda es un reflejo de la sociedad y especialmente la japonesa de finales de los noventas, aquella que no aceptaba a la gente con sobrepeso y los cuales eran objeto de burla, desprecio y sobre todo mucho odio. El personaje principal solo intenta tener contento a todo el mundo, pero esto es imposible y otro dato interesante es que este manga además de tratar el tema de la gordofobia, el cual si es un problema real, también deja entrever su crítica al machismo, sobre todo en el sistema capitalista que desprecia un poco el papel fundamental de la mujer. Al final de cuentas, Moyoko Ano supo reflejar estas problemáticas en su interesante galería de personajes y explica cómo es que muchos buscan la felicidad codependiente el cual es muy malo para la autoestima. Entre los personajes encontramos a Noko, la típica oficinista que en esta ocasión padece de sobrepeso y que para aliviar su estrés requiere comer en exceso, pero después de sufrir repetidos abusos tanto en el trabajo como en su relación tóxica, ya que llega a descubrir que una de sus compañeras tiene un amorido con su novio desde hace mucho, Noko decide comenzar una dieta con la creencia de que adelgazarla hará más bonita y feliz y que termina recurriendo a otros problemas igual o mucho peores, el cual lo revelaré para evitar spoilers. También tenemos a Mayumi Tuchibana, la compañera de trabajo de Noko, que es amante de su novio y que además es una mujer sádica que disfruta de lastimar a las personas que ella considera feas, especialmente a Noko. De hecho, ella comienza el amorío con su novio simplemente para hacer sufrir a su pobre compañera y se la vive atormentándola con tal de tener su propia satisfacción. Y aunque tenemos a más personajes que son simple relleno con excepción tal vez de Tabata que sinceramente no aporta mucho, terminaré por presentar al novio de Noko, Toshihiko Saito, quien es el novio de nuestra protagonista desde la secundaria que simplemente sale con ella por ser una gorda y débil que le sirven como consuelo ya que tiene miedo de las mujeres con carácter fuerte como su madre, alabado sea Sigmund Freud, y a quien constantemente querrás golpear en este título. Debo decir que este cómic es demasiado extraño, tanto por su temática como por su desarrollo. El concepto, si bien es interesante, no deja de ser sumamente extraño para un cómic ya que siendo sinceros es algo que realmente no esperaba pero que terminó siendo algo que llamó mi atención. Leí esta historia porque hace un par de años vi una reseña muy buena del título por parte de alguien cuyo nombre no logró recordar en este momento y porque también llegué a verla nominada en los premios Eisner. Pero el manga deja un poco a desear, la protagonista es muy desesperante pero esto se entiende debido a la temática ya que tiene problemas psicológicos graves. La verdad, la personalidad de Noko encaja muy bien con la historia aunque realmente me fastidió muchas veces su actitud. La historia plantea un problema real, que existe y que podemos notar en todos lados, desde la escuela, el trabajo, hasta en algunos senos familiares. No obstante, en mi opinión el problema fue exagerado al máximo, rayando muchas veces en lo absurdo aunque puede que sea porque este retrata un problema más endémico de Japón y nosotros no logramos a entenderlo del todo, lo cual sinceramente siento es el caso. Además, el final se siente apresurado y confuso, hubieron algunas cosas que no terminaron por explicarse y en general el final es muy agridulce, en el mal sentido de la palabra ya que hay ocasiones en las que un final agridulce es muy bueno. Pero lo que debo decir es que después de leer este manga se me quitaron completamente las ganas de comer y algunas escenas me asquearon mucho. A esto último le doy el mérito en cierta parte si es que ese era el objetivo de la autora, pero no estoy muy seguro de si provocar asco por la comida sea algo muy bueno que digamos, aunque no creo que este haya sido el objetivo o el mensaje que nos quisieron compartir. Si bien se trata de un problema real, creo que este no fue muy bien tratado o retratado del todo. Finalmente, algo que no me gustó para nada fue el dibujo, este me recuerda muchísimo a Nana y debo agregar que tampoco me gusta mucho el arte de Nana, pero con fondos muy flojos. Recordemos que Nana cuenta con fotografías como fondos generalmente y estoy convencido que de no usar este recurso el resultado pudo haber sido muy parecido a este. Aunado a eso, el diseño de personajes no me gustó para nada, aunque en parte encaja mucho con el argumento. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es… Siendo completamente sinceros, no recomendaría este manga ni siquiera a alguien con problemas parecidos a los de la protagonista. En parte tal vez porque no conozco a nadie con este tipo de problemas psicológicos o por lo menos nunca me he percatado de ello, pero eso sí, esta historia nos muestra un lado muy malo de la sociedad japonesa que es muy poco explorado o visto en el extranjero y es interesante verlo retratado en esta ocasión. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de que otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del restaurante que vende un chorro de cosas porque es un bufete.